Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Es muy fácil venir aquí a tribuna con vemencia y con un espíritu de exaltación y excitación, hablar sobre situaciones no muy precisas. Yo quisiera dejar claro aquí en esta tribuna, hechos y constancias claras sobre el tema de Veracruz. En primer lugar, fue clasificado el día de ayer y hoy se ha publicado como el primer estado en detención de secuestradores. Hay 54 presuntos delincuentes de 12 plagios que intentaron realizar en Veracruz y que fueron rescatados con vida los, en este caso, afectados. Quiero decirle también que en el estado fue creado el programa estatal para prevenir, atender y sancionar, para erradicar la violencia contra las mujeres en el estado, a través del cual se busca garantizar plenamente los derechos humanos de las mujeres. Comentarle que dice aquí sobre el tema de los recursos, los cuales la federación actuó a petición de la permanente y fueron solventados cada uno de los temas que fueron presentados. Que no se le dé seguimiento y que no se informe, pues hasta ahorita no ha habido acción de ninguna índole porque fueron solventados. Decirle también que como en todo el país hay hechos que se presentan, pero creo que debe quedar marcado que ya es como Veracruz cliente permanente en cada sesión que hemos tenido aquí. Si no es de una manera, es de otra. Y hemos estado también pendientes y hemos reclamado, como lo hicimos en el caso del periodista, nosotros pedimos que fuera la autoridad del Distrito Federal, donde es un gobierno diferente y por los mismos antecedentes del jefe de gobierno, sabemos que el tema se va a resolver y aclarar a donde llegue. Que eso es importante. No estamos pidiendo ni estamos viendo que se haya impunidad. Decirle también que no se vale tratar de malinformar a la sociedad diciendo, por ejemplo, de la fuga del CHAP. Digo, si hay caso concreto y específico, hay que señalarlo. Pero no se vale en un tema mencionar que hay en mis cuidas autoridades superiores, puesto que de muchos años atrás, 13 concretamente que andaban en fuga, se le detuvo con una buena coordinación y se le va a volver a detener, no hay duda. Pero sí, en lugar de hacer un bloque de unidad institucional, parece que nos conviene sacar raja política de cuando hay un tema que al final del día nos afecta a todos. No quiere decir que es el que está en el gobierno, porque el gobierno son instituciones y cuando somos instituciones tenemos que estar fuertemente aliados. Quiero dejar claro también que en el tema que nos involucra y nos llamaron para este asunto que estamos comentando, es importante decir que el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional ha estado actuando, ha estado pendiente y dentro de sus gobiernos y el gobierno federal está cuidando que no haya violencia contra el ser más importante que tenemos los seres humanos, que es la mujer. Todos son importantes, pero el símbolo y lo que significa la mujer para nosotros es sumamente valioso e importante. Hay acciones precisas y queremos señalar también que vayamos en una función de responsabilidad. Y en el caso concreto que se presentó ayer el asunto de un juicio político al gobernador, el que lea lo que se menciona verán que es más tema de medios que sustancia legal. Por lo mismo, estamos durante y presente a un tema más de percepción que de rango legal y no se vale. Yo les puedo decir que no se vale porque si hay algo que se ejecute y que se proceda, no hay impunidad y el propio grupo legislativo estaría de acuerdo. Pero lo que no se vale es estar insistiendo en un tema que una autoridad poco a poco va a ir aclarando y tendrá que aclarar. De lo contrario, entonces vamos a tener juicios políticos en puras percepciones o puras orientaciones que tengamos que decir aquí. Vayamos siendo responsables y vayamos en un orden, en un sentido de que lo que hagamos en verdad funcione a la gente, en verdad le beneficie y las leyes que a veces trabajamos y coordinamos van en función de eso. Por eso pido a mis compañeras y compañeros legisladores que hagamos y tengamos un discurso contundente, pero con sustancia legal, no mediática ni de percepción, porque entonces cada quien tendrá su orientación y su visión y tendremos méxicos diferentes y creo que eso no conviene porque al final del día cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos un compromiso con quienes votaron por nosotros para estar aquí. Y en mi caso concreto le puedo decir que estoy muy cercano, me gusta comentar las cosas que platico y están enterados en mi distrito. Y lo que digo, lo digo con tranquilidad y fortaleza porque tengo el respaldo de mis electores. Es cuanto, señor presidente.